Piner establece los contenedores de basura para disminuir la cantidad de basura en el suelo. Piner también está comenzando a distribuir recipientes de reciclaje alrededor del campus para reducir la cantidad de materiales reciclables de ir al vertadero. El único problema que queda por resolver es la cuestión de los desechos alimentarios. En la actualidad, los contenedores de desechos de alimentos no existen a la Piner y una cantidad estimada de 145 libras de residuos de alimentarios van al vertadero cada año. Con el tiempo, este desperdicio de alimentos en el vertadero crea gas metano. El metano es 30 veces más potente como un gas efectivo invernadero que el dióxido de carbono. Esto contribuye principalmente al calentamiento global. En lugar de tirar los residuos de alimentos, podemos reciclar los nutrientes en los alimentos desechados por compostaje. Podemos poner carteles que muestran los efectos negativos sobre el medio ambiente que los residuos de alimentos tienen cuando están en el vertadero. Esto alentará a algunos estudiantes a hacer modelos a seguir para el futuro. Cuando usamos los residuos de alimentos para hacer abono, también podemos usar el abono para cultivar plantas alrededor de Piner. Por lo tanto, para resolver la cuestión de los residuos de alimentos, tenemos que alentar a los estudiantes y darles múltiples oportunidades. Por supuesto, también tendremos que instalar muchos contenedores de residuos de alimentos en el campus. ¡Gracias! ¡Gracias!